Y los cuidadores no la examinaron, eso hizo que se llevaron una pelada sorpresa. Una mañana, tres meses después de su doble, Nick pidió a Luza dos adorables cachongos. Alex y Asmin, ya tienen seis meses, son muy nerviosos. Hola, Net. Hola, Macu. Hola, no te enfades, va. No te enfades, eh. Los tigres blancos son tigres de bengala con un gen recesivo poco frecuente que les proporciona... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Net? ¿Eh, Macu? Aixeca't. Molt bé. Estira't, estira't, estira't. Estira't. Molt bé. Aixeca't, aixeca't. Molt bé. Sí. Eléit. No. No. ối Wee. No.